El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. ¡Gracias por ver el video! Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor al Redentor, al Redentor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!